La verdad que estamos muy contentos, bueno acá viendo la felicidad de los chicos y sus familias creemos que logramos el objetivo que es poder contenerlos, poder estar al lado de ellos durante todo este año así que un cierre maravilloso, recién ahí soplamos la velita también porque es un año más que estamos trabajando para la gente así que realmente felices. Para el que no conoce tanto al Centro de la Infancia, ¿cómo trabaja durante el año y qué actividades va haciendo? Además de lógicamente tener los chicos aquí por horas. Exacto, el Centro de la Infancia funciona a modo de centro de día, es un espacio que los chicos están desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en contraturno con la escolaridad para poder garantizar esas dos cosas y garantizarles a ellos esta jornada ampliada si se quiere, con un almuerzo, una merienda o un desayuno y obviamente juego y recreación para estar con ellos. ¿Cuántos chicos tienen? En este momento son 22, siempre... Todos de edad primaria, ¿no? Todos de edad primaria, sí, entre 4 y 14 años. Bueno, por eso un poco lo que hoy estábamos manifestando recién con la presencia del Intendente era que a partir del año que viene vamos a sumar un nuevo espacio que es un espacio de primera infancia para justamente poder abarcar a niños desde 45 días a 4 años que era lo que un poco nos estaba faltando para abarcar a todos y después contamos también con el proyecto joven que es de 14 a 18. Así que ahí estaríamos cubriendo todo lo que es niñez y adolescencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!